Aguanteme porque Londoño, el centro al área, la busca Moreno, el rebote de favorece a Tehue, al arco, salva Acevedo, al medio está... ¡Gol! ¡El envigado! Lo hizo Jesús Hernández, la tocó y lo mandó a guardar, en la primera pelota que toca en el partido, 41 minutos de fútbol, envigado 1, Deportivo Calicero, Jesús Hernández, la firma del gol. ¡Qué bien la hizo Moreno! ¡Qué bien la tiró para atrás! El remate de Tehue, primero fue Londoño que se disparó por la banda izquierda, el remate, el rebote, no se evacúa. Tehue, el remate, el arguero que la desvía, pero después llega Moreno como ese volante ventilador, como ese volante que caracteriza, grandote, pero de buen paso. Y llega atrás y tira un centro ante un jugador que está presto, Hernández. Buena jugada la envigado, 1-0 para el equipo naranja. ¡Reacciones en el campo de juego! Bueno, pues una tremenda celebración de la gente de Envigado, que venía un poco fría, desconcertada, porque no había una buena generación de fútbol, pero aquí explotó la alegría. Un gol que significa parcialmente tres puntos muy valiosos, y es el segundo gol del venezolano Jesús Hernández con la camiseta de Envigado.